vídeo tutorial número 46 de la serie desarrollando un juego unity 2d en esta ocasión vamos a crear la puntuación muy bien el anterior vídeo tutorial nos quedamos en lo siguiente ya habíamos hecho la escena game over juego terminado por ahí así lo pusimos el asunto es que ya cuando colisionaba con un diablito se iba al averno como dicen por ahí y se terminaba y ya lógicamente cuando damos clic volvía a iniciar ahí nos quedamos en el anterior el día de hoy vamos a empezar a trabajar con la puntuación para lo cual pues vamos a necesitar editar nuestro script cuál script el script comportamiento diablito por aquí lo tenemos vamos a editarlo pues muy bien en lo que abre simple y sencillamente vámonos a enviar un saludazo por ahí para los grupos los grupos 601 y 602 de ingeniería en sistemas computacionales perfecto muy bien estamos trabajando en unity 2d en estos vídeos tutoriales esperamos a que abra aquí nuestro famosísimo mundo de blog vamos a editar el comportamiento diablito para que para para trabajar con los puntos ni más ni menos perfecto ya casi ya casi ya casi no desesperéis ahí está muy bien qué es lo que vamos a hacer vamos a editar voy a poner un poquito de suma aquí hasta ahí vamos a editar a nuestro a nuestro a nuestro script comportamiento diablito ya teníamos estas dos variables sí o no muy bien pues lo que vamos a hacer ahora es utilizar una nueva variable de tipo control jugador para que vamos a empezar a trabajar programación orientada a objetos entonces me voy a crear una variable de tipo control jugador recuerda que por aquí la tenemos igual en tu en tu script a lo mejor lo pusiste mover no sé cómo la habrás puesto pero aquí me hago referencia contra el jugador igual y le pusiste mover de otra manera con para que nos entendamos scripts el que controla al jugador pues voy a hacer un objeto de ese tipo es decir aquí voy a poner control jugador ahí están control jugador ahí están y le voy a decir sabes que voy a utilizar una variable de tipo control jugador a la cual aparte de ser de tipo control jugador la voy a hacer pública aquí lo voy a poner public ahí está y la voy a nombrar ni más ni menos como jugador ahí está para que voy a utilizar esta variable para enlazar estas dos clases es decir trabajar programación orientada a objetos e ir alternando entre los para poder saber qué puntos este está obtener un jugador pues también de eso depende del comportamiento del diablito es decir que no haya una colisión entre el diablito y el jugador eso para eso voy a utilizar esta variable que más voy a hacer aparte de eso voy a declarar una nueva variable llamada eludir esa variable va a ser de tipo booleana le voy a poner public es más yo siento que esta no hay necesidad de declararla de tipo boolean de tipo boolean de tipo pública le ponemos private y ya que estamos en esto pues yo creo que también a la que le cambiamos porque si no vamos a hacer otro show ahí están en esta parte le vamos a poner un private bold bold pero con b verdad no latino ahí está y le vamos a poner eludir esa variable para lo que nos va a servir es para poder saber cuándo colisiona cuando elude a un diablito es decir cuando cuando eludir está en fault quiere decir que ya que eludir está en truque lo vamos a poner como que ya atrás ya libró a un diablito cuando esté en false quiere decir que habrá alguna colisión no para eso la vamos a utilizar ahora después de que hicimos eso simplemente vamos a crear un objeto aquí como se hace la creación de objetos en en este lenguaje es muy muy bonito en esta parte del start vamos a hacer algo así como esto mira más o menos parecido a crear un objeto le pones recordando que creación de objeto en otro en otro lenguaje se pone new y nuevo objeto y todo ese show no aquí simplemente se va a poner find aquí lo tenemos object of type aquí lo tenemos find object of type y ese objeto lo que vamos a hacer con ese es decirle sabes que vas a buscarlo y va a ser de type of y lógicamente hay que decirle de qué tipo es el objeto que vamos a crear y ni más ni menos que ese objeto es del tipo de qué tipo del tipo control jugador entonces aquí le ponemos control pero control control jugador ahí está y lógicamente es ya después de que le dijimos de qué tipo es el el objeto nuevamente hay que reafirmarle diciéndole a control jugador es un poquito medio confuso de entenderlo al principio pero ya después de que la agarra la onda simplemente esto es como si estuvieras creando un objeto ni más ni menos que el clásico vamos a suponer en otro lenguaje por ejemplo en java control jugador y pones el nombre de jugador igual la new control jugador y se acaba yo aquí es otro show para acabar pronto ok ya que inicializamos eso es decir nuestro objeto lo que vamos a hacer es crear un nuevo método en realidad lo vamos a sobre escribir porque ese método ya existe void on enable ok ahí está este método para lo que nos va a servir es simplemente para que para que cada cada que esté habilitado enable enable es este habilitar cada que esté habilitado vamos a poner a eludir eludir igual a pues ahí está ok ya que ya que logramos hacer ese show ahora todo lo vamos a hacer dentro del update que es lo que vamos a hacer dentro del update vamos a poner un un if en esta parte recordando que este if que teníamos aquí era para para saber cuando un diablito se desaparecía es decir cuando por ejemplo en mi caso llegaba a menos 12 se desaparecía el diablito lo lo desactivamos en pocas palabras entonces antes de eso vamos a poner aquí un if para que vamos a poner este if muy fácil le vamos a decir sabes que si transform transform punto position punto x de quien si no le indicamos de quien es que estamos diciéndole del diablito no porque estamos hablando del diablito es menor a quien con quien lo queremos comparar lo queremos comparar con el jugador si o no entonces nuestro objeto se llama jugador jugador punto transform punto posición punto x si es menor y además de eso además de eso negamos es decir la negación de eludir ahí está si eso se cumple qué es lo que vas a hacer si es que eso se cumple simplemente vamos a enviar a la pantalla un mensajito en el cual este le vamos a decir sabes que el el jugador ya libró un diablito por ejemplo no le ponemos de buch punto lo y aquí le ponemos el jugador y soy bueno escribiendo aquí lo vamos a poner el jugador jugador ya libró o el evito como tú quieras ponerle un diablito ahí está y aparte aparte de eso simplemente vamos a poner a eludir en que entró efectivamente eludir cada que eluda un diablito hay que ponerlo en tru quiere decir que eludir está en tru de entrada arranca en false ahí lo tenemos muy bien ya tenemos este este pequeño este script la pequeña modificación si ahora nosotros reproducimos nuestro nuestra aplicación veremos que ya ya nos va nos va a mostrar exactamente cuando un este el jugador libra un diablito vamos a ver si es verdad nos vemos esta parte de acá y vamos a ver aquí qué es lo que ocurre dice el jugador ha colisionado con un diablito cero veces la intención es ahora que cada que el jugador libre a este diablito aquí debe de decir y en esta parte dice el jugador ya libró un diablito lógicamente ya libró varios una forma rápida de ver las cosas más más reales es sacando la consola desde el menú window console y aquí lo tenemos le damos en clear para que aparezca todo desde el principio ejecutamos aquí tenemos la ventanita y nota que ahorita dice el jugador ha colisionado con un diablito cero veces pero lógicamente en cuanto libre a uno va a aparecer el mensajito ahí está y ya libró a otro y sigue apareciendo el mismo mensajito pero nota que le va apareciendo un numerito en la parte de ahí si bueno si lo es perfecto en donde le va apareciendo aquí quiere decir que es el mismo mensaje varias veces si tú por ejemplo le pones aquí en collapse ya te va a aparecer el mensajito cada vez que libre a un diablito ahí lo tienes perfecto ya logramos eso hasta el momento que más necesitamos digo ha librado un diablito pero en realidad no llevamos un puntaje como tal entonces ahora lo que vamos a hacer es editar el script control jugador vamos a editar el script control jugador aquí lo tenemos este ya lo tendría abierto acá en este lado en caso de que no estés tú completamente seguro simplemente lo abres y aquí lo tengo control jugador aquí lo tengo mira ok que le vamos a hacer a ese script lo único que le vamos a hacer a ese script es crearle una nueva variable en esta parte de acá cual lo único le vamos a hacer varias varias modificaciones vamos a hacer por ejemplo en esta parte public no puede ser pública si quieres o privada como se te antoje digo finalmente recuerda que la pública es una propiedad más del del objeto entonces le vamos a poner public int puntos en esta variable vamos a ir almacenando los puntos y lógicamente los puntos los vamos a inicializar en cero en donde en esta parte de aquí puntos igual a cero aparte que más vamos a hacer algo muy bonito vamos a crear un método en esta parte de acá abajo vamos a crear un método el cual va a ser el encargado de ir recolectando o aumentando los puntos cada que yo mande llamar a ese método voy a agregar puntos entonces aquí le voy a poner public porque public muy sencillo por como voy a acceder a este método desde acá mediante mi objeto llamado jugador pues lo debo de hacer público y aquí le voy a poner agregar puntos ahí está ok y qué es lo único que voy a hacer aquí pues puntos igual a puntos más uno cada que libre o evite a un diablito le damos este un puntito más muy bien ahora qué más vamos a hacer vamos a editar el comportamiento diablito nuevamente a hacer un cambio más en esta parte de acá que es lo que vamos a hacer con él con el script comportamiento diablito simplemente lo que vamos a hacer es en mandar llamar a nuestro método es decir a este método que tenemos que se llama agregar puntos como lo hago desde esta parte desde aquí donde dice el jugador ya libró un diablito simplemente lo que le voy a poner ahora en esta parte de aquí es simplemente crear vamos vamos a vamos a hacer referencia a un objeto es decir jugador y lógicamente mediante jugador pueda puedo acceder al método de agregar puntos a todos a todos los atributos y a métodos que tenga el control jugador si te das cuenta ni más ni menos entonces dentro de este le voy a poner agregar puntos cada que yo mande llamar a ese método le va a agregar un punto es decir se va a ir acá y va a decir a ya ya hice un punto entonces puntos más uno le voy a le voy a dejar el jugador ya libró un diablito para que veas y acá aparte voy a poner que crees que le voy a poner pues los puntos ni más ni menos no entonces aquí le voy a poner de book de book punto log y aquí le voy a poner puntos 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 dos puntitos y aquí le ponemos los puntos de donde de entre saco los puntos muy fácil de jugador punto su atributo que se llama puntos ahí está perfectísimo vamos a guardar los cambios y vamos a ver si se hace la magia y lógicamente hay que tener abierta nuestra consolita para que se vea bien bonito aquí dijo le creo que ya la tenía abierta y la cerré aquí está le vamos a dar clear y ahora le vamos a dar collapse para que salga todo bien bonito ahí vamos ahí vamos ahí está el jugador ha colisionado con un diablito cero veces muy bien ya está a punto de evitar a un diablito ahí está ya libró un diablito puntos 1 ya libró otro diablito puntos 2 ya libró otros puntos 3 y ahí van mira ok perfecto punto 6 puntos tal ya lo único que pues digo en teoría deberíamos de hacer es cambiar la caja del jugador ya libró un diablito pues ya está por demás ya nada más lo único que quiero es que me muestre los puntos y ya si no quieres tener la consola abierta simplemente en esta parte te van a ir apareciendo los puntitos vamos a darle click volvemos nuevamente ahí va el jugador ha colisionado con diablito cero veces ahí va lo único que debe de ahorita de aparecer es puntos tal y ahí está llevo puntos 1 puntos 2 puntos 3 4 5 6 con ese de ahí y lógicamente ahorita en cuanto pierda pues se va se va a haberlo perfecto pues como puedes darte cuenta y tenemos los puntos pues hasta aquí dejamos este vídeo tutorial número 46 en donde vimos cómo crear la puntuación y ya en el siguiente vamos a hacer algo más bonito es decir que los puntos aparezcan en esta parte de aquí en un gitex pues hasta aquí dejamos el vídeo tutu número 46 recuerda que la práctica es al máster y nos vemos en el próximo vídeo tutorial